Seguimos cantando, vamos a cantar esto que dice la sangre de Jesucristo tiene poder, ¿sí? ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad que sí? La sangre de Jesús tiene poder para deshacer todas las obras del enemigo que nos quiere robar la paz, el gozo, pero es más poderoso el que está con nosotros, dice la Biblia. Vamos a cantar esto, la sangre de Jesucristo tiene autoridad, tiene poder. Del volumen once también, un canto muy alegre y quiero que ustedes canten conmigo, ¿sí? Ahí los de casita. Vamos a cantar juntos. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para deshacer las obras del mal. Las obras de Satanás nunca podrán prevalecer a la efectividad de la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para deshacer las obras del mal. Las obras de Satanás nunca podrán prevalecer a la efectividad de la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo limpia mi ser. La sangre de Jesús te puede limpiar a ti también. La sangre de Jesucristo tiene poder. Vamos a cantarlo. Hay poder, hay poder, hay sin igual poder en Jesús. ¿Y quién murió? Si hay poder, poder, hay sin igual poder en la sangre que Él perdió. Hay salud, salud, hay sin igual salud en Jesús. ¿Quién murió? Si hay salud, 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 hay sin igual salud en la sangre que Él perdió. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para deshacer las obras del mal. Las obras de Satanás nunca podrán prevalecer a la efectividad de la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para deshacer las obras del mal. Las obras de Satanás nunca podrán prevalecer a la efectividad de la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para deshacer las obras del mal. Te puede limpiar a ti también. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para deshacer las obras del mal. Hay poder, vamos a cantar. Poder, hay sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Si hay poder, poder, hay sin igual poder en la sangre que Él perdió. Hay salud, Dios conmigo, vamos. Sin igual salud en Jesús. Sin igual salud en Jesús, quien murió y resucitó. Si hay salud, salud, hay sin igual salud en la sangre que Él perdió. Y en la sangre que le dio Gloria a Dios Gracias a Jesús por su sangre derramada en la cruz Amén Gloria a Dios